Hola, amigas y amigos del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Soy Amalia Lowe, escritora e ilustradora de libros para niños. Me alegra mucho participar con este video para el picnic de palabras, donde les contaré dos de mis cuentos y les explicaré cómo hago mis libros. Desde pequeña mis padres me leían libros ilustrados y apenas pude leer sola, encontré la felicidad de poder viajar por todos esos mundos que se encuentran en los libros. De niña me gustaban los cuentos de hadas, las novelas de Julio Verne y los libros de detectives como los de Agatha Christie. Y ahora me gusta leer literatura contemporánea y poesía. Por otro lado, siempre me gustó pintar y aunque nunca estudié artes, he pintado muchísimos cuadros. Aquí les muestro algunos. Este se llama la meditación del lobo. Un grillo violinista, un venado bajo la lluvia, un rinoceronte pianista, un león también bajo la lluvia. Este cuadro de nubes de conejo y este que se llama bolita negra son la inspiración de dos libros que van a salir en Francia el año próximo. Cuando mis hijos eran pequeños, tengo tres hijos, vivíamos en Suiza. Como teníamos una biblioteca al lado de la casa, nuestro plan era sacar de 20 a 30 libros por semana y nos arruchábamos en la cama a leer. Así conocí el trabajo de muchos autores e ilustradores maravillosos y nació entonces mi sueño de crear mis propios libros para mí. Me demoré mucho en lograrlo. Pasaron muchísimos años antes de llegar a publicar mi primer libro, El rinoceronte peludo. Desde entonces he publicado 12 libros en Colombia. El más conocido es Tito y Pepita, que junto con Tito y Pepita y El intruso también fue publicado en Francia, Corea, Italia y Brasil. Hay muchos pintores que me encantan, pero por hoy solo les voy a mostrar dos. Karel Appel y Paul Klee. Escogí a Karel Appel porque sus obras tienen un colorido y unas formas llenas de energía que recuerdan la pintura de los niños. Este cuadro se llama El hombre y los animales. Este es un cocodrilo que llora buscando agarrar el sol. Y este se llama Grito de libertad. A mí me gustaría pintar así. Y a Paul Klee lo escogí porque en varios de sus cuadros utiliza la técnica del esgrafiado, que es la que yo utilizo para ilustrar mis libros. Aquí les voy a mostrar unos cuadros hechos con esta técnica, que consiste en poner una capa de color que contrasta con otra que va encima. La segunda capa se raspa para dejar ver partes de la capa de abajo. Este cuadro se llama Paisaje con pájaros amarillos. El pez dorado. Magia de peces. Es una obra maravillosa. Ahora voy a mostrarles cómo hacer nosotros mismos nuestros esgrafiados. Así ilustro mis libros. Primero, en una hoja pones pastel de óleo. La cubres totalmente, que quede todo negro. Luego, se pinta por encima con acrílico blanco. Todo está cubierto, pero también hago un poco la figura que voy a tener. Aquí voy a hacer un león. Hay que dejar secar la pintura totalmente. Luego, coges una plumilla y empiezas a hacer tu dibujo. Ahí estoy siguiendo ya el león que había dibujado debajo. Ahora, voy a escoger unos colores y empiezo a pintar. Estoy tratando de hacerlo como Karel Apple. Ahí ya están todos los colores que quiero. Ahora, con la plumilla, voy a hacer unos detalles. La boca, los bigotes, la melena. Y al final, unos últimos detalles. El sol y unas flores. Y ya está. Ahora, vamos a hacer un esgrafiado diferente. Vamos a arrancar con colores claros y brillantes. Con eso, cubrimos nuestra hoja totalmente. Luego, cubrimos todos los colores con un acrílico de color oscuro, como negro o azul oscuro. Y después, empezamos a hacer nuestros dibujos. A medida que vamos raspando, con la plumilla, van apareciendo los colores que estaban debajo. Es un efecto mágico. Aquí ya vemos el dibujo terminado. Bueno, los invito entonces a que ustedes mismos hagan algún dibujo con esta técnica y que la manden al Mambo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hago mis libros. Primero, pienso en el cuento. Eso lo hago acostada en la cama, mirando para el pecho. Es la parte más difícil porque ahí nace la idea, se desarrolla, da vueltas y finalmente se resuelve volviéndose una idea para el libro. Una vez tengo el cuento en la cabeza, paso a hacer un storyboard, que es como un boceto de cómic muy burdo. Aquí les muestro unos ejemplos. Luego paso a la escritura. En esta carpeta tengo varias partes del proceso de mi último libro. Acá pueden ver la parte donde ya las ideas están estructuradas por dobles páginas. Luego están unos primeros bocetos. Primero hago el libro así con bocetos feos. Y luego paso a las ilustraciones finales. Acá, por ejemplo, vemos cuando hay un lugar donde el león dice ¡Hagamos un grupo de rock! Pues acá podemos ver la ilustración que corresponde a ese boceto. Entonces, acá ven la diferencia. Y luego este es el boceto. Cambia mucho de uno al otro, claro. Y acá hay otras ilustraciones. Acá, por ejemplo, estaba buscando maneras de hacer el gato que aparece en el cuento. Y acá tenemos la otra ilustración, la ilustración del principio. Y así. Luego esto yo lo escaneo las ilustraciones, las monto en un programa que se llama InDesign. y lo llevo a la editorial. Ellos hacen unas correcciones y al final aparece el libro. Acá hay varios dibujitos en las guardas. Y acá pueden ver cómo queda la ilustración con el texto montado. Aquí está. En el libro les cambia un poco el color. Este rosado no se lo graba en la imprenta, entonces quedó con un rojo. Así. Aquí hay diferencia. Entonces, voy a contarles este libro. Está inspirado en la canción de mi amiga Paula Ríos, que tiene el mismo nombre. Le pedí a mi hija Anaís Low que me ayudara con una pista musical para narrar el libro en un estilo rap. Espero que les guste. Despeinados por Amalia Low Pasa la página cuando escuches esta melodía Elegante y calvo era el gato que dijo mojigato y con voz de pato Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello El león se avergonzó de su melena y la mamá le hizo trenzas como una docena dijo entonces con una sonrisita ¡Parezco una margarita! Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello La cebra para aplastar su cresta se hizo rulos en la testa y el pollo polaco las plumas se envolvió con un pasamontañas que el mismo se tejió Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello El caballo gitano para no verse feo metió las patas en guantes de boxeo y la oruga peluche se metió en un estuche La vaca mullida en una cueva se escondió y el periquito plumero con un tapete se cubrió Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello El lince se puso unas grandes orejeras el conejo angora una chaqueta con cremalleras mientras que el jabalí gigante prefirió la túnica y el turbante Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello Al orangután bebé lo alisaron con gel El perezoso se pegó hojas lisas con miel y el tití cabeza blanca se disfrazó de pastel Se disfrazó de pastel Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello La gallina sedosa del japón se vistió con una burca color marrón El oso hormiguero se llenó de moñitos para que los mechones se le vieran bonito Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello El mono babuino parecía extranjero con impermeable gafas y sombrero y el puerco espinzo enrojado iba bajo una ruana camuflado Para verse bello hay que esconder el cabello Para verse bello hay que esconder el cabello Un día el león deprimido contempló un árbol por el viento mecido Así se movía mi melena Este peinado es una condena ¿Qué me importan las vergüenzas? ¡Quiero quitarme estas trenzas! ¡Qué liberación! ¡Quiero cantar una canción! Tan fuertes fueron sus rugidos que por muchos fueron oídos Otros animales pronto llegaron y todos al tiempo el pelo se soltaron Corrió amargado el gato estilizado Mal educados despelucados ¿Están avergonzados? ¡Miau! Le contestaron los despeinados muy enfadados ¿Qué importan los peinados? Nos tenía sumillados ¡Ahora estamos liberados! ¡Hagamos un grupo de rock! Llegaron animales de todos lados y se pusieron a gritar apasionados ¡Que vivan los despeinados! ¡Que vivan los despeinados! ¡Que vivan! El gato esfinge se llenó de emoción y un poco enloquecido bailó la canción Todo pelaje es primoroso y hasta ser calvo es maravilloso ¡Miau! ¡Me perdí de algo! Preguntó la oruga peluche saliendo un día de su estuche Y para terminar aquí les leo mi cuento más conocido Tito y Pepita Había una vez dos hámsteres que muchos se odiaban y venenosas cartas se mandaban Leamos estas palabras amargadas para reír a carcajadas Tito y Pepita eran vecinos A veces se encontraban pero en vez de saludarse se miraban mal pues cada uno creía que el otro era odioso Quisiera sacarle la lengua pensaba Tito Quisiera echarle un paltao de agua en la cara se decía Pepita Un día a Tito se le ocurrió una idea Le mandaría un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae Y esto fue lo que escribió Pepita la horrible Eres tan mofosa que pareces una babosa Tu cara es fea y aplastada como una oblea En la mañana Pepita encontró el poema frente a su puerta Qué furia le dio cuando lo leyó Corrió a contestarle a Tito y así empezó la terrible guerra Tito el bobito Tu nariz parece un banano Tu boca es como un grano Para todos sería más sano que te caiga encima un piano Ridícula Pepita Cuando comes guayaba Cuando comes guayaba Se te escurre la baba Mientras sale Mientras sale de tu nariz una gorda lombriz Tito el cochinito Tito el cochinito Siendo una hueca Pues hasta aquí se huele Tu pecueca Tito el asquerosito ¿Será que tu baño tiene un daño? ¿Tu guarida huele a caño? ¿O será que usas boñiga para lavarte la barriga? Pepita la cerdita Creí que tenías un tambor Pero me di cuenta de mi error No eran sino los ruidos de tus pelos repetidos No eran sino los ruidos De tus pelos repetidos Y con la cara usada quedaste ¡Pepita la Podridita! ¿No recuerdas cuando un poco te sacaste y con él desayunaste? Y ni hablar del día en que te comiste un bollo, creyendo que era pollo. Una mañana, Tito salió como de costumbre a buscar su correo. Me sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su entrada. Seguro no se le ocurrió ninguna idea para la carta de hoy. Tendré que esperar hasta mañana. Pero al día siguiente, tampoco hubo carta. Y al día siguiente, tampoco. Tito se sintió teniente y vacío. Decidió cruzar el río a ver qué le pasaba a Pepita. La encontró muy enferma. ¡Ay, pobrecita! Creo que voy a entrar a ayudarle. Tito le dio agua y remedios. La cuidó día y noche. Se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. ¡Oh, qué lindo es! Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo. Le pareció muy tierno. ¡Ay, Cucu, qué ternura! Cuando Tito abrió los ojos, Tarta murió. ¡Perdón por haber entrado a tu casa! ¡No te podía dejar sola con esa fiebre! Pepita agarró la mano de Tito y le dijo ¡Muchas gracias por cuidarme! Y desde entonces, Tito y Pepita son amigos. Pero se siguen escribiendo cartas. ¿Cómo serán? Mi linda Pepita, tu carita de flor Me llena de amor Maravillosas son tus huellas Y tus ojos brillan como las estrellas ¡Me adorado, Tito! Tu piel de hámster es como un colchón Cuando te abrazo eres suave como el algodón Divinas son tus orejitas Sobre todo cuando las agitas Divinas, divinas son tus orejitas Sobre todo cuando las agitas Divinas, divinas son tus orejitas Muchas gracias a todos por acompañarme en este picnic de palabras. Ojalá los anime a volverse grandes lectores y a crear sus propios libros e ilustraciones. ¡Chao! 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 ¡Chao!